Somos la fuente de la inspiración Porque todo lo que hacemos Hacemos de corazón ¡Ajá! Producción es Rumazo Internacional Presenta A una voz Que brilla con luz propia ¡Ella es! ¡Linda! 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 ¡Abel! ¡Y los sensibles del amor! ¡Con clase y categoría! Pensar que no te quería Pensar que no te amaba Pero al verte con ella Siento que mi vida se termina Pensar que no te quería Pensar que no te amaba Pero al verte con ella Siento que mi vida se termina ¿Qué es lo que siento? A veces me pregunto Estos celos de amor Me matan en silencio ¿Qué es lo que me matan en silencio ¿Qué es lo que me matan en silencio? ¿Qué es lo que me matan en silencio? Imaginación Imaginación que te tortura ¡Qué es lo que me matan en silencio! ¡Qué es lo que me matan en silencio! Siento que mi vida se termina Siento que mi vida se termina Pensar que no te quería Siento que mi vida se termina A veces me pregunto Estos celos de amor Me matan en silencio ¿Qué es lo que me matan en silencio? ¿Qué es lo que me matan en silencio? A veces me pregunto Estos celos de amor Me matan en silencio Estos celos de amor Me matan en silencio Maldito el día en que te he visto Maldito el día en que te conocí Ahora lloro, ahora sufro Porque tu amor no es para mí Maldito el día en que te he visto Maldito el día en que te conocí Ahora lloro, ahora sufro Porque tu amor no es para mí ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Esa hueldecita! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, linda, mamá! ¡Se empatea, se empatea, se empatea, se empatea! ¡Y nos vamos! ¡Por todo el sur del Perú! ¡Arequipa, tacna, moquegua, uno, juliaca ¡Chiquita linda, bonita, hermosa! ¡Tenía que ser una peruana al cien por ciento! ¡Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo baila! ¡Linda, mamá! ¡Vamos, juliantha! ¡Vamos, juliagrama! ¡G8! ¡Vamos! ¡G8! ¡Vamos, julistick! ¡Muy córdia para día vale! ¡Skyp confirmada series! ¡in Here weyname todas!